Bueno, compañeras, compañeros, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa en la que... Buenas tardes, les agradecemos su presencia a los compañeros que han asistido para escuchar la información que va a dar el compañero que es secretario de la tribu Yaqui, Estado de Sonora, un compañero vibrado que es exgobernador de la tribu Yaqui y actualmente miembro del Consejo de los mayores directivos de la tribu Yaqui. Bueno, el motivo de esta conferencia es pues nada menos que dar la noticia de que los compañeros de la tribu Yaqui después de un proceso muy delicado, muy difícil, con todo en contra, sobre todo la voluntad tanto del gobierno federal como del gobierno del Estado de Sonora para avasallarlos y quitarles el agua, nada más y nada menos, el elemento vital, el agua que ellos utilizan cotidianamente y que tienen por decreto presidencial del presidente Lázaro Cárdenas del Río desde 1940, tienen ellos el derecho de utilizar el 50% del caudal que llega a la presa, a la angostura. Entonces, solamente quiero expresarles por último, antes de que intervenga directamente ya el compañero Mario Luna, que los compañeros han recibido el apoyo y seguirán recibiendo el apoyo de varias organizaciones, tanto de otras etnias, de pueblos originarios y como de organizaciones cívicas de lucha en bien del país, como Mexicanos Unidos, que hemos estado apoyando los aires desde hace algún tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Y este triunfo que han obtenido no es menor, es muy importante, aunque el gobierno va a seguir poniendo trabas, pero a eso nos va a referirnos más adelante. Sin más preámbulo, el compañero Mario Luna va a dar informaciones. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por tu asistencia. Bueno, venimos el compañero librado de Valenzuela, Valencia, ex gobernador de la Tierra, muy bien, compañero también ahorita del Consejo Mayor ahí en la comunidad. Venimos, y un servidor, Mario Luna, secretario de la Secretaría de la Tierra. Venimos de calidad de comisionados, comisionados para informar y dar a conocer la situación que guarda la defensa de las aguas del río Yate. Sabemos, pues, que ahorita hay un evento muy importante, que se empalmó con esta conferencia de prensa, pero igual es doblemente gratificante saber el interés que tienen ustedes por conocer la situación que guarda nuestra lucha. El evento, pues, ahorita de los jóvenes en la UNAM, creo que es de revivencia nacional e internacional, y, bueno, pues, es doblemente gratificante que estén ustedes aquí. Queremos comenzar, pues, algunos de ustedes ya han dado seguimiento a lo que es la lucha por el agua, que hemos comprendido. Pero igual habrá medios que no han tenido la oportunidad de tener, pues, la información que nosotros hemos estado generando, debido a que, pues, las limitantes que tenemos, como pueblo indígena y como comunidad marginada, pues, hemos tenido muchas dificultades para dar a conocer nuestra lucha. En ese sentido, la mayoría de los medios, pues, no ha tenido la oportunidad de acceder a la información correcta. El gobierno del Estado, el gobierno federal, han aprovechado los medios que tienen para estar constantemente lanzando comunicados, informando a los medios, por medio de boletines de prensa, una información sesgada y únicamente desde el punto de vista de que ellos manifiestan, pues, dejándonos a nosotros un tanto desprotegidos, porque, pues, no tenemos la misma audiencia que tienen ellos. En ese sentido, nosotros nos enteramos de las intenciones del gobierno del Estado de desviar aguas de la cuenca del río Yaqui, del Estado de Sonora, para abastecer de agua el interés industrial y desarrollo inmobiliario que hay en Hermosillo, un lugar, pues, en la capital del Estado de Sonora, donde el agua efectivamente es escasa y muy mal distribuida. El simple hecho de trasvasar aguas de una cuenca ideológica a otra, pues, ya da de qué pensar, pero si a eso le aunamos, pues, que afecta directamente la producción de alimentos que se genera por medio de las aguas del río Yaqui, pues, yo creo que debería despertar el interés de cualquier ciudadano y de cualquier persona que sienta, pues, el compromiso con la nación, ¿verdad? Y para nosotros es más importante todavía porque, según los estudios antropológicos, tenemos 3.000 años habitando esa región desértica, cuyo único abastecimiento de agua que tenemos es precisamente el río Yaqui. Primeramente, con la colonización, se llevó después de varias masacres, de deportaciones de niños, mujeres, ancianos de nuestra tribu, hacia Yucatán, bombardeos a ellos con Álvaro Obregón, ¿verdad? Y toda una serie de cosas que han sucedido a la tribu. Bueno, pues, nos encontramos con que ahora, después de varios años de lucha, en 1940, a la tribu se le otorga, o se le reconoce, un tercio de lo que es su territorio, pero aunado a eso, se le otorga el 50% de la única presa que había en ese entonces, en 1940, en la cuenca del río Yaqui. La cuenca del río Yaqui, en la actualidad, se compone de un sistema de tres presas. La original, la que está aguas arriba, y es en la que nos otorgan el 50% del almacenamiento de la presa de la Angostura, hoy conocida como Lázaro Cárdenas. Esta presa pertenece a la tribu, por decreto presidencial, el 50% de lo que se almacena, más los escurrimientos y aguas no controladas en ese momento. Es aquí donde nosotros ponemos énfasis, porque después de varios años, en 1950, se crean presas aguas abajo de la Angostura, antes de la desembocadura al mar, se ponen otras dos presas, con otras dos presas, que una es, se supone que es derivadora de aguas, porque se suponía que el 50% iría a la tribu Yaqui, el 50% al maí y el Yaqui, que es habitado por colonos, y que hoy son los conocidos como agrotitanes, son los que tienen la mayor producción de granos básicos ahí, y que es donde nosotros tenemos también varios conflictos muy particulares, pero en estos momentos, pues nos une prácticamente la desgracia de que quieren desviar esas aguas, y obviamente no solo afecta a la tribu Yaqui, sino a todo un sistema de producción que hay en ese valle, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nos concentraremos en lo que nos está afectando a nosotros. Hacemos este recuento porque es importante que se sepa, pues, que la presa del Novillo es una presa intermedia entre la presa de Robiachi y la emboscura, y esta se creó únicamente para la generación de energía eléctrica. Como ustedes ya sabrán, los experiencias periodísticas, pues, los proyectos y los despojos así empiezan, ¿verdad? Con una buena intención, y posteriormente salen a relucir, pues, el verdadero interés que hay detrás de esto. Ahorita hay un decreto de veda en esa presa que impide, que debería de impedir, que puedan sacar agua para otros fines que no sean de generación eléctrica. Sin embargo, mañosamente se han estado dando decretos, se han estado modificando leyes, autorizando concesiones para que el gobierno del Estado de Sonora pueda desviar aguas precisamente de esa presa del Novillo. Viendo esto, nosotros, el 2 de agosto de 2010, iniciamos una demanda de restitución de aguas, en la que reclamamos nosotros como demanda principal, el que se nos restituya el 50% de la presa de la emboscura, como lo marca el decreto de la San Cárdenas, pero también que se nos hagan efectivos los escurrimientos de las aguas que se refiere al decreto. Por 70 largos años, esas aguas han sido utilizadas y han sido vendidas a particulares. Y nosotros entendemos, pues, que el que tiene dinero compra las cosas en este sistema de gobierno que hay en México, en este sistema económico. Entonces, en ese sentido, el que está vendiendo esa agua es precisamente con agua. Es la Comisión Nacional del Agua que ha estado autorizando, ha estado acordando concesiones de aguas que son de propiedad del antiguo ya. El 2 de agosto se inicia en el Tribunal Unitario Agrario Número 35 de Ciudad Obregón, un expediente 358-2010, mediante el cual nosotros solicitamos que se nos restituya esa agua y se haga efectivo el decreto. Pero a la paz solicitamos que también se garantice el escurrimiento mínimo por el río Yaqui. El río Yaqui está totalmente seco. No hay un mínimo escurrimiento que garantice que la flora y la fauna se sigan conservando en esa zona. Al ser semidesértico, pues, el equilibrio ecológico es muy débil, ¿verdad? En ese sentido, ya estamos sintiendo los estragos, por eso es que nosotros estamos solicitando que se garanticen los escurrimientos mínimos para que podamos seguir desarrollándonos en ese hábito. De igual manera, solicitamos también una medida cautelar, urgente, en el sentido de que garanticen que esas aguas que nosotros estamos solicitando no se utilicen para otros fines en tanto no se nos resuelva lo que nosotros estamos reclamando. que el juez que lleva el caso nos otorga la medida cautelar y nos otorga la medida cautelar y en una de las promesas de la medida dice que en tanto no se resuelva la demanda de la triunidad del gobierno federal, porque nosotros demandamos estas situaciones al presidente de la república, al gobernador del estado y a la CONAO. Entonces, en ese sentido salió el resolutivo de que en tanto no se resuelva esa demanda, pues, se tienen que abstener de hacer, de iniciar obras de hecho o de derecho, ¿verdad? Entonces, quedaría, si logramos, si interpretamos las cosas, deberían ellos de evitar construir el acueducto, que es evidente que quiere extraer agua de la presa de los ovillos, pero también de otorgar permisos y de otorgar concesiones, ¿verdad? O de asignar concesiones, porque también son cuestiones de derechos que se debían evitar con esas medidas cautelar. A la par, los agricultores del baile del Yaqui también inician amparos en contra, precisamente, de la construcción del acueducto, de la licitación del acueducto y también de la venta de concesiones, de la venta de derechos de las concesiones que tienen algunos pueblos libereños del río Yaqui. El producto de esos amparos se da una orden para detener la construcción del acueducto, una orden que nunca fue cumplida, una orden que provocó, precisamente, ese incumplimiento en que la jueza octava de distrito, con sede en Ciudad Obregón, declarara en desacato al gobierno del Estado de Sonora. Primeramente, el Fondo de Operaciones Sonora sí, que su presidente es el gobernador del Estado, después se amplió al superior jerárquico por el incumplimiento del organismo, el Fondo de Operaciones Sonora sí, y se amplía al superior jerárquico, que es el gobernador del Estado, y en este momento sigue en desacato. Se amparan, se solicitan la revisión a un tribunal de circuito, que lo único que logra, pues, es la ratificación del estado de desacato en que se encuentra el gobierno de Sonora. En ese sentido, hay dos frentes de lucha, en este ir y deberir hemos hecho marchas multitudinales en el Bahía Yaqui, acompañando, pues, el grupo indígena Yaqui, pero también el acompañamiento del Congreso Nacional Indígena, ¿verdad?, por medio de muestras de apoyo, con documentos, de actividades de protesta aquí, precisamente aquí en la Ciudad de México, y en cualquier lugar que haya manera de los vinos que nos hemos manifestado, pues, se encuentra esta intención de robarnos y desviarnos en el agua de la tribu Yaqui. El encono y el tiempo, y la impunidad con que se maneja el gobierno, ha demostrado, pues, que no tiene límites. En la cuaresma, que es un tiempo sagrado para nosotros, la cuaresma de 2011, nos llega la noticia, pues, de que la PGR, de que la Presidencia de la República y todas las partes demandadas a través de la PGR declaran en el Tribunal Unitario Agrario, nos declaran inexistentes. A través de un documento que solicitaron en el INAH, ellos declaran que la tribu Yaqui no existe, que no tiene manera de demostrar su personalidad jurídica, y por lo tanto, pues, no tiene forma de demandar. Un declaro inexistente es algo inaudito, algo que nunca se atrevió ningún gobierno, ya ni siquiera el de Porfirio Díaz, que deportó y masacró a gente de la tribu, ni siquiera ellos lo habían manejado de esta forma, pues, y en estos días, pues, en la cuaresma de 2011, el gobierno, a través del oficio DGA-SJA-03079-2011, pues, hizo esa declaración ante el Tribunal Unitario Agrario, nos declararon inexistentes, haciendo, pues, patente lo que en el fondo siente por los grupos indígenas y por los que no estamos de acuerdo con sus formas de llevar las cosas, pues, obligando, pues, que el 8 de agosto, el 8 de mayo de 2011, es el 8 de mayo de 2011, el sindicato de los antropólogos de Lina, pues, se manifestaran en contra del uso que hicieron de ese documento y enviaron a un representante de Lina a pedir disculpas, a solicitar que lo recibiéramos para disculparse ante la tribu yaqui del uso que le estaba dando la PGR a un documento que ellos habían emitido, pues, y, pues, afortunadamente, se deslindan ellos, pues, los antropólogos de lo que, de la interpretación y del mal manejo que se le dio por parte de la PGR a esta situación. El 14 de agosto de 2011, el Tribunal Colegiado, que eso, declara al panista Guillermo Padrés, gobernador del Estado de Sonora, que ratifican que estaba en desacato, posteriormente él sacaría producto de otras demandas que se impulsaron y que no se les dio seguimiento, que había triunfado y que el juez judicial le daba la razón, que lo exoneraba de estar en desacato, lo cual es totalmente falso. La situación sigue, el septiembre de 2011, después de la tribu yaqui, después de seguir todos los caminos legales y esperar pacientemente a que entrara la cobrodura, con la esperanza de que se iniciara un diálogo, nos declaramos, pues, en rebeldía, nos declaramos que haríamos algunas protestas, se hizo una manifestación sobre la carretera internacional, ¿verdad?, que iniciaron, pues, el 2 de agosto de 2011, el 2 de septiembre, perdón, de 2011, y la respuesta del gobierno estatal y federal fue que falsificaron documentos de otros miembros de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui, falsificaron sellos y firmas para atacar precisamente el movimiento de protesta que estábamos haciendo. Esto fue denunciado oportunamente por los pueblos que se sintieron agredidos y falsificaron sus firmas y todo terminó, pues, en un levantón, un levantón que hicieron de algunos jóvenes que se habían quedado, pues, cuidando el lugar de la manifestación y que desafortunadamente el día de ayer uno de los jóvenes estos que fueron prácticamente secuestrados y que actualmente se les sigue un proceso, ¿verdad?, el día de ayer, afortunadamente uno de ellos, Ricardo, pues, falleció, falleció de un fatal accidente que se tuvo, pero que esto nos da, pues, nos da, pues, afortunadamente un indicio más de que el producto de esto las personas no pueden estar a gusto, están, este, ellos siempre atentos porque se les sigue un proceso, igual nosotros no pudimos traer mucho material que quisiéramos traerles a ustedes y para poder darle evidencia de lo que estamos afirmando, pero que, bueno, ahorita los compañeros se encargaron de tomar los correos que se llevan para poder, por medios electrónicos, hacer entrega de lo que estamos afirmando, de los pruebas documentales, traemos el expediente que acredita, pues, lo que estamos declarando ahorita, pero que nos van a ayudar los compañeros a digitalizarlo y ya poder pasárselos a ustedes, pues, después de todas estas situaciones, el juez, hicimos una, iniciamos otra demanda por el tornamiento del estudio de impacto ambiental que necesariamente debería tener para iniciar la obra, la obra ya estaba bastante avanzada, cuando el fondo de operaciones honor así solicitó el permiso a la semarnat, la semarnat, como lo acostumbra cuando le ordenan hacer las cosas rápido, pues, hizo algunas intentonas de informar y de captar la opinión de la gente sobre el proyecto, lo cual seguramente le fue adverso, por lo que decidió hacer un foro de consulta en la ciudad de Hermosillo, el lugar donde ellos veían que era adecuado, y con ese foro de consulta ellos optaron por otorgar el permiso el manifiesto de impacto ambiental, lo cual nosotros impugnamos, solicitamos un amparo, solicitamos el amparo de la justicia federal, porque, pues, nunca se nos consultó, nunca se nos consultó como tribu ya aquí, la idea de hacer esa obra, esa magnitud, y que obviamente afecta no solamente la ecología, sino el sistema económico y el modo de vida de nosotros, ¿verdad? Por lo que solicitamos el amparo, por diferentes circunstancias, dos jueces se declararon incompetentes, uno de ciudades de Borja, uno de Alcuncillo, después de hacer una administration, y nos turnan, no sabemos si por consecuencia, no se trata de esto, pero nos turnan el caso a un costado auxiliar, el cuarto, con sede en Culiacán, Sinaloa, un estado bastante conflictuado y difícil para nosotros, pero hasta allá fuimos a continuar con el proceso, y lo que hoy nos trae aquí, pues, es que precisamente este mes de mayo de 2012, después el juzgado cuarto del quinto distrito, optó por concedernos el amparo, declarando, pues, declarando nulo la emisión del manifiesto de impacto ambiental, por lo tanto, aún y cuando ya están desacazos, aunque hay órdenes judiciales de detener la obra, pues, este amparo, pues, anula, anula el permiso del manifiesto de impacto ambiental, y, pues, yo creo, el personal no sabe mucho de leyes, pero ahora sí debería de parar la obra, sabemos que no lo va a hacer, que va a intentar cuestiones legales ahí para poder continuar con la obra, pero, pues, ya no nos queda más que confiar en este gesto, pues, de la justicia, ¿verdad?, porque es muy claro lo que reza, pues, el amparo y ordena que se cancele tanto a los que están otorgando, en aquel momento los que otorgaron el manifiesto de impacto ambiental, como a los que están ejecutando, ¿verdad?, basados en ese manifiesto de impacto ambiental, la obra, por lo tanto, yo deduzco, pues, que la obra se cancela, pues, se debe restituir todo el proceso, pero, bueno, aquí está el abogado que nos ha estado auxiliando y asesorando en esta situación, y que ojalá que, pues, este fallo, pues, ya por una vez por todas obligue al gobierno del estado a que pare la obra, una obra que para nosotros, este, nunca debió de haberse iniciado, pues, que atente directamente contra la vida comunal de la tribu o contra la existencia misma de nosotros, eso es lo que venimos a manifestarles y obviamente a solicitarles su apoyo, sabemos que muchos de ustedes ya han dado asesoramiento a esta lucha, ellos dicen que somos muy pocos, somos 40.000 yaquis, según el último censo, ¿verdad?, pero, pero han existido ahí por 3.000 años, hemos sufrido guerras, hemos pasado varias etapas de la vida institucional de México, y que nosotros no somos del hierro, nosotros no somos grupos subversivos, nosotros somos un pueblo que tiene su propia ley, que tiene su propia historia, que tiene su propia lengua, ¿verdad?, un pueblo que aspira a lo que todo mexicano aspira, a desarrollarse y a darle un mejor futuro a sus hijos, tenemos tierras fértiles que ahorita no están en producción porque nos falta el agua, un agua que por decreto presidencial nos corresponde, tenemos autorizado únicamente 24.000 hectáreas para producción, de las cuales por falta de agua, es agua que no se nos entrega, solo se explotan 18.000 hectáreas, pero el potencial es para 80.000 hectáreas, para 100.000 hectáreas que podemos trabajar y garantizarle a nuestros hijos y a los jóvenes, las nuevas familias, un patrimonio y un empleo ahí, pues ahora tenemos que estar saliendo a trabajar diariamente, salen alrededor de 120 camiones llevando jóvenes y personas mayores a trabajar a maquiladoras, a las ciudades, a trabajar a los campos agrícolas, ¿verdad?, que ante los ojos de la opinión pública, ante los ojos de los intelectuales, ante los ojos de los académicos, de los jóvenes, pues esté sucediendo esto, esté eliminando a la tribu huya aquí y sigamos tan pacientes y esperando a ver qué sucede o a ver qué nos destaca. Nosotros sabemos que nadie va a hacer por nosotros lo que tenemos que hacer y lo que siempre hemos hecho, el defendernos. Eso es que hemos sido perseguidos, tenemos incluso algunos procesos en contra de los que hemos estado dando la cara, nosotros no somos líderes de la comunidad, nos nombraron autoridades tradicionales, que nosotros no escogimos cero y estamos enfrentando pues esta lucha. Un joven de 24 años, que su único compromiso fue defender la tierra, pues murió con un proceso, pues acaba de fallecer en un accidente lamentable, pero se llevó pues el proceso ahí todavía en curso, pues ellos tenían que ir a declarar precisamente el día viernes a la ciudad de Hermosillo y él pues ya probablemente no podrá ir a declarar, pero vamos a ir nosotros, vamos a ir nosotros a declarar por él, porque él sigue en la lucha aquí con nosotros. Muchísimas gracias, estamos para las preguntas. ¿Qué acciones están tomando? ¿Cómo podemos apoyar a la gente de afuera, a los restos dos mexicanos? ¿Cómo podemos apoyarles en la lucha que están llevando por los restos dos mexicanos? Bueno, primeramente a difundir, a difundir lo que estamos haciendo, nosotros nos comprometemos a darle todos los elementos probatorios para que ustedes puedan analizarlos y en la medida de su ámbito difundir esta situación, pero igual creo que la opinión de ustedes vale, pues no es lo mismo que nosotros digamos esto, a que ustedes como comunicadores y como personas de aquí, de la comunidad y que conocen el sistema mexicano puedan dar esa opinión. Ha habido situaciones en las que nosotros no sabemos qué hacer porque nos gana muchas veces el coraje, ¿verdad? El coraje y la impotencia de ver nuestro territorio invadido, pero ahora ya no es nada más nuestro territorio, pues, porque sabemos que esta persona no tiene escrúpulos y se toma la facultad de decidir quién es ya y quién es no, quién es gobernador de la tribu ya y quién es no. Entonces ellos han estado en esa situación. ¿Ya hicieron una página en internet ustedes donde tengan toda esta información? No, desafortunadamente no, nos han estado ayudando los compañeros del Congreso Nacional Indígena para difundir esto. Eso sería buenísimo, ¿no? Para unirse también con los de Huiricult y con los otros y hacerla más amplia la información. Sí, la verdad es que tenemos un poco de conocimiento del uso de la presentadora, pero igual lo vamos a... Sí, gracias. Recientemente he sabido de dos noticias en el aspecto legal. Una en el mes de marzo, en un periódico local de la entidad, un tanto desfavorable a la causa de ustedes, se publicaba ahí que ya hubo una sentencia definitiva en contra del amparo que fue interpuesto al grado de que el gobernador aventó el sombrero al aire. Sé que hay varias demandas de amparo, como comentaban ustedes, mencionaban dos. Ahí en la noticia no especificaban bien sobre de cuál amparo recayó esa sentencia ya definitiva y estaba negándoles el amparo. Por una parte era una pregunta para ver si fuera de la presentación. Y de una vez la otra es de que salió una noticia un mes después de un ejido que también demandó interpuso el mandato de amparo contra la construcción del acueducto y la noticia venía de que fue admitida no solo la demanda, sino también venía una suspensión provisional a la construcción. Si por favor también me dijeran si existe esa tercera demanda más o cuántas más hay aparte de las dos que ha mencionado ustedes. Efectivamente el gobernador del estado se ha estado basando básicamente en malinformar a la opinión pública, abusando de que nosotros entendemos un poco la tecnología, no tenemos tanto acceso a la información. Es un pueblo prácticamente en medio del desierto, en el que agarran un poco inclusive en internet hay un poco servicio de esto, pero lo poquito que hay lo hemos aprovechado para comunicarnos con los compañeros de aquí del centro y con algunos medios que nos han estado dando seguimiento. Y pues lo hemos desenmascarado uno por uno es una afirmación. Primeramente él decía que la tribu ya aquí estaba de acuerdo con esta obra, lo cual nosotros desmentimos, y lo desmentimos de muchas formas, pero nunca salió la opinión pública, nunca pasó de una opinión local, hasta que se hizo la manifestación de la cartera internacional, se supo que la tribu ya aquí no estaba de acuerdo con él. Esta demanda que pregonó y que festinó el gobernador del estado derivó pues de una, de varias demandas, los agricultores del país del Yaqui, que no son de la tribu ya aquí, ellos iniciaron siete demandas, iniciaron siete demandas los módulos que utilizan el agua y una de ellas pues no se le dio seguimiento, porque ellos consideraron que el juez al que le había tocado ese caso estaba muy sesgado hacia la opinión del gobernador y no le dio el seguimiento. Y obviamente siguió su curso, la juez o el juez que examinó el caso, le dijo pues no tengo los elementos suficientes como para continuar y le dio la razón muy viva al gobernador del estado. Eso fue lo que sucedió. Pero independientemente de eso, nosotros no habíamos hecho demandas y amparos contra la construcción del acueducto, porque sabemos que aún y cuando construyan el acueducto al 100%, las demandas que tenemos nosotros por la construcción de aguas van a impedir con la medida cautelar que fue otorgada, impide precisamente que se traslase en ese estado o que se desvíen aguas de la presa del novillo. Entonces, eso es algo que no se conoce, es algo que no se ha dicho y que nos han llegado a nosotros la oportunidad de denunciarlo y de darlo a conocer. Pero es totalmente falso que ya no tenga problemas del acueducto, el acueducto tiene muchos problemas y tiene varios amparos que lo han orillado a estar en desacato. Yo me comprometo a pasarle la información digitalizada para que ustedes analicen y vean claramente que no hay vuelta de hoja. Inclusive hubo una comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Indígenas, que fue a cerciorarse del caso y que producto de esa visita se formó una comisión plural del Senado de la República. Más tarde vamos a ir al Senado de la República también a llevar el juicio amparo que ganamos y dárselo a conocer. Porque hubo una comisión plural de los tres partidos grandes que fue a investigar allá en Sonora. Estuvo con los agricultores, estuvo con nosotros, con la tribu, y estuvo con el gobernador del Estado. Y ellos dictaminaron que efectivamente se están violando la constitución que el gobernador del Estado siguen desacato. Eso acaba de salir hace dos meses, ese dictamen que hizo la Comisión plural del Senado de la República. Entonces, se dicen verdades a medias en ese sentido. No sé si no se espera. Y él, perdón, sabemos que el elegido Lázaro Cárdenas también demandó apoyado por SEMDA. SEMDA es un organismo defensor también del medio ambiente, ¿verdad? Y que también ganaron, pues. Y ordena también que se detenga la constitución. Si me permiten, voy a dar lectura al impacto sustancial definitiva de la sentencia que emitió el juez cuarto del distrito, ¿sí? Del centro de la región quinta del Poder Judicial de la Federación, que tiene asiento en la ciudad de Culiacán y en el Estado de Sinaloa. Después de muchísimas páginas, son alrededor de 70 páginas las que integran la sentencia, 90 casi, donde analiza, pero a fondo, con mucha minucia, el juez, todos los elementos que están a debatirse en este juicio. Y descalifica uno por uno los argumentos y los informes que rinden tanto el gobierno federal como el gobierno del Estado. Los deja prácticamente como inoperantes y algunos falsos. Para llegar a esta determinación, la voy a leer con mucho gusto porque ustedes van a escuchar de propia presencia cómo está y por qué decimos que es definitivo y por qué los compañeros de Latinoamérica ahora están más seguros que nunca de que han tenido un gran acuerdo. Dice así, en consecuencia, ante los fundados de los conceptos de violaciones esgrimidos por los quejosos, lo procedente es conceder al amparo y la protección de la justicia federal solicitados para el efecto de que el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, adscrito a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con Residencia en México, Distrito Federal, deje insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental emitida el 23 de febrero de 2011, dentro del procedimiento identificado bajo el número, viene el número SGPA-DGIR-1633-11, en la que se contiene la autorización para la construcción del proyecto denominado Acueducto de Independencia, a desarrollarse en los municipios de Hermosillo, Mazatán, Villa Pesqueira, Ures y Sollapa, en el Estado de Sonora. Y en cumplimiento de las normas constitucionales e internacionales destacadas en esta sentencia federal, otorga a la tribu ya que la garantía de audiencia previa consagrada en el artículo 14 de la Carta. Después agrega el juez que se hace extensiva este otorgamiento del amparo para evitar también los actos de las autoridades ejecutoras. Hay dos tipos de autoridades, las que ordenan, que son la Secretaría de la Semarnar y las ejecutoras, la delegación de, aquí está la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sonora y al propio gobierno de Sonora para que detenga cualquier acto que contravenga esta resolución. Es muy importante lo que se acaba de resolver. Esta resolución, esta sentencia la dictó el licenciado David Pérez Chávez, juez cuarto de distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el 4 de mayo de 2002. Hace unos días. Esta resolución, esta sentencia puede ser combatida mediante un recurso que se llama recurso de revisión. Sin embargo, por la consistencia, por la manera tan fuerte, tan coherente y fundada, no solamente en las disposiciones de carácter nacional, en la ley de amparo, en los artículos constitucionales, sino además en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, de la ONU, que es la disposición internacional en favor de los pueblos originarios para utilizar sus recursos y que no se les puedan quitar, arrebatar. Entonces, con esto queda muy claro que no hay ningún juicio anterior o posterior que el gobernador pueda alegar que lo van a proteger y que le van a permitir seguir esta obra. Esta obra quedó totalmente detenida por esta disposición, porque al carecer de la autorización que ya quedó fuera, al carecer de fundamentación y del estudio y la resolución de impacto ambiental, pues desde luego no existe más jurídicamente esa posibilidad del gobierno de hacer esta obra. Entonces, ahora, como lo ha dicho muy bien el compañero Mario y las autoridades de la tribu ya que ahora también es momento de revisar el asunto de la violación a la suspensión que otorgó el juez federal, una juez federal en el Estado de Sonora, que incluso recibió amenazas de muerte. Entonces, ahora vamos a ver el proceso que está pendiente en contra de las autoridades del Estado de Sonora y si el gobierno federal también realizó alguna gestión, algún acto para que se siguiera construyendo esta obra cuando ya el Poder Judicial de la Federación había determinado que se debía suspender, entonces también la autoridad que sea a nivel federal va a tener que ser sometida a un juicio penal. Entonces, vamos a estar muy pendientes y qué bueno que hay interés en muchos compañeros, compañeras, además de algunos compañeros de los medios de comunicación, porque esto no ha concluido, pero esto entra en una fase definitiva. Y pues hay que seguir al pendiente de lo que suceda con los compañeros yaquis, qué bueno que están, compañeras triquis y compañeros de otros grupos étnicos que están aquí representados, porque creo que nosotros, desde Mexicanos Unidos, hemos considerado que nos ha llegado la hora de que nos unamos todos y que nos sometamos a los principios de nuestras culturas originarias de este país. Es lo único que nos va a salvar. La experiencia de miles de años de cultura. Aquí estamos los mexicanos desde hace más de 12 años y no somos improvisados, no nos trajeron aquí nadie de regalo más que nuestros padres ancestrales. Ellos nos trajeron a esta tierra y aquí la vamos a defender y el agua para nuestros compañeros yaquis. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, nosotros también nos parece importante que pudiéramos o que pudieran decirnos la parte de los procesos jurídicos que ustedes están llevando como parte de dar el acompañamiento no solo en la parte jurídica del acueducto y de todo lo que está pasando, sino también en el contexto de ustedes, de autoridades. Pues sí, efectivamente ellos han estado tratando de inhabilitarnos, de inhabilitarnos por derechos como ciudadanos mexicanos para que no podamos seguir con la demanda jurídica que tenemos. nos han seguido el proceso jurídico, tenemos un proceso iniciado por la toma de la carretera internacional, nos cachan ellos como terroristas o algo así, como si no fuéramos conocidos aquí. Y el otro asunto es que ellos han iniciado o han manifestado más bien la intención, la intención de continuar con las obras, continuar con las obras y también de seguir manipulando ellos a las personas que no están bien informadas. Quiero agregar pues que hace unos días, precisamente la semana pasada, llegaron gentes de CDI y de sus similares en Sonora, de CEDES y llegaron con la información de que el Presidente de la República quería platicar con las autoridades tradicionales de asuntos muy importantes para la tribu, algo que siempre se habían negado y que meses, dos meses antes, a lo mejor tuvieron alguna información. El Presidente de la República fue a la ciudad de Hermosillo a constatar los avances de la obra y dijo que era una obra de tal importancia que significaba vida o muerte la terminación de esta obra. La vida o muerte para Hermosillo, claro que para ellos no es importante. No es sentido, se trae a un grupo de autoridades de la tribu Yaqui, estuvieron encerrados con el Presidente de la República por más de dos horas. La información que traen los señores que estuvieron ahí es que el Presidente de la República les manifestó que él les iba a resolver todos los problemas, que no estaba muy bien enterado de lo que estaba sucediendo en Sonora, pero que él mismo iba a cerrar las compuertas a las personas que estaban robando su agua, etcétera, etcétera. Y ya nos comentan los compañeros aquí del CNI y de aquí de los Estados Unidos, que lo mismo hicieron con los compañeros de Huiriputa, hicieron todo un circo mediático para aparentar que ahora sí le estaban resolviendo. Entonces, lo mismo están haciendo allá. Nosotros teníamos un proceso muy avanzado para unificar los criterios de la tribu Yaqui de Defensa y con esto pues ya nos dicen, no, pues que no voy a resolverlo. Ya el Presidente nos dijo que va a venir a resolverlo. Él ya se comprometió. Algo que a lo mejor muchos no van a entender es que para nosotros la palabra es ley. Si a nosotros un Presidente nos dice, señores, esto es, así es, no tenemos por qué dudarlo, porque nosotros así tenemos la palabra, pues. Entonces cuando damos la palabra la hacemos para cumplirla. Por eso no tenemos leyes escritas nosotros, ¿verdad? Porque nuestra palabra vale, pues. En ese sentido, ellos se fueron muy impresionados y a nosotros nos dejaron un poco descobijados ahí, ¿no? Porque dicen, no, pues que es igualar contra el Presidente, ¿verdad? Y ahí creemos que es un indicio de que estas personas van a continuar con las obras, van a intentar situaciones legaloides que les permitan avanzar, avanzar. Ellos argumentaban, uno de los argumentos que ellos escribían aquí en contra de nosotros, era que ya era una cuestión de hecho consumado y a eso le apuestan ellos. Mientras nosotros seguimos litigando, ¿verdad? Seguimos en el juicio, pues ellos van a pretender terminar la obra para después decir, no, es que es un hecho consumado, ya no puedes hacer nada. Pero el amparo también ataca eso, ¿no? Deja bien claro que no es un hecho consumado, porque ya es oportuno, es oportuno y irreversible el avance de la obra, pues. Entonces, esa situación la estamos enfrentando ahorita en el entorno en el que estamos ahorita en estos momentos. Ellos van a, bueno, ya intentaron, se trajeron a las autoridades, dos autobuses llenos de gente, ¿verdad? Para hacer esa comunidad y la promesa del señor presidente de resolver lo que jurídicamente nosotros hemos tardado mínimo tres años que iniciamos este juicio, pero también 70 años y cientos de años más que no hemos podido validar esto. Entonces, eso nos da una situación de alerta máxima, sobre todo ahora que uno de los compañeros que estaban en proceso por haber participado en el bloqueo de la carretera, pues haya fallecido, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante el modo y el momento en que fallece uno, pues. Porque te llevas con esa culpa encima, pues. Entonces, que es doloroso. Bueno, primero, pues gracias por compartir esa palabra con nosotros. Me preocupa que después de cerca de 200 años de experiencia con una palabra muy ligera de parte de yo, es increíble. una experiencia tras otra siempre son promesas, jalar en la época de la Revolución, lucharon al lado de uno, al lado del otro, todos prometían lo mismo y a la vez ahora presionamos a su palabra, siempre robando, despojando más tierras, despojando más aguas, etc. Es curioso, acabo de enterarme la semana pasada de que en Marruecos, un lugar tan lejano como Marruecos, hay descendientes de yaquis, producto de aquellas deportaciones que no solamente Porfirio había realizado, sino también de la Europa de Europa, hay descendientes yaquis en Marruecos, tan lejos, no en Europa. No es posible seguir creyendo, pero también yo creo que hay un arroba de comunicación interna, no es posible que parte de la nación que le siga creyendo a quien tiene la palabra tan ligera y tan. Y bueno, por supuesto, me preocupa, no sé si de los actos represivos del año pasado hay compañeros detenidos, fueron liberados, cuál es la situación y bueno, desde luego que bueno estén compañeros de los medios, a mí me preocupa que los medios están muy infiltrados, están muy controlados. Entonces yo creo que ahí es muy importante el papel de los temas, o sea, algún medio alternativo, y por supuesto que es un papel de ustedes. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, es difícil atenderlos, pues, pero creo, si me están muy seguros, pues, también se debe al pasado reciente, pues, del estado de guerra y de la actual en que nos encontramos, ¿verdad? Nadie quiere detener a sus hijos al tiro del cañón, pues, ¿verdad? Sabemos que como está la situación de un momento a otro puede haber una incursión militar o federal en comunidades yaquis. Entonces, eso hace que a lo mejor busquen una esperanza, pues, en la palabra de algún líder, que en algún momento pudo sorprendernos a todos, pues, hablando, pues, de los procesos electorales, que no fue muy convincente, pues, pero que de una u otra manera tuvo suficiente, la suficiente habilidad para engañar a muchos. Entonces, esto está pasando en la tribu. El último enfrentamiento armado que hubo en la tribu contra el ejército fue en 1927. O sea, prácticamente hay testigos, pues, de esos hechos armados y que precisamente producto de eso fueron deportaciones, fueron desapariciones y que todavía hay gentes mutiladas ahí viviendo con nosotros, que nos aconsejan que busquemos por la vía pacífica todo lo posible para poder tomar otra decisión. Esta es la palabra que nosotros llevamos adelante, precisamente porque no es algo que haya pasado, sino que lo estamos viviendo. Hubo un enfrentamiento en el 96, 97, que fue provocado, pues, por un líder que fue ahí metido por Salinas de Gortaria a la tribu Iaquí, a un granito Montesparra, que enfrentó a la tribu Iaquí y que hubo algunos caídos ahí, sobre todo, de latigueros que traíamos de fuera de ellos, pero también capitán de la tribu que falleció ahí, pues, en situaciones muy extrañas, pero igual esto no lo queremos, pues, no queremos seguir viviendo en un estado de guerra de baja intensidad como la que está ahí, porque ahí estamos. Y tal vez por eso ellos buscan una esperanza, algo que digan, pues, ahora sí, a lo mejor ahora ya cambió el partido, ya cambió de partido el gobierno, y dicen, pues, a lo mejor ya los cristianos que nos estuvieron engañando ya no van a, ya no van a, ya no son los mismos. Algo debe haber, pues, tampoco yo lo entiendo muy bien, ¿verdad? Pero yo deduzco que ha de ser esa situación en la que nos encontramos. Bueno, yo quería plantear solamente tres cosas. Una primera es que, bueno, mi nombre es Carlos Manso, soy integrante de la Comisión de Comunicación y Enlace de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio, que hoy enfrentamos precisamente una resistencia también contra empresas transnacionales por el problema de los eólicos en aquella región, tanto de indígenas y cots u aves, con Vinizaz. Y tenemos el acuerdo también de solidarizarnos con la lucha de los hermanos yaquis, por lo que expresamos públicamente nuestra solidaridad incondicional con la lucha de los hermanos yaquis, que están haciendo, pues, nada menos que el ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía como pueblos indígenas que somos. Y hemos venido participando durante muchos años juntos en el Congreso Nacional Indígena. La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo también participa en el Congreso Nacional Indígena y es el espacio donde hemos coincidido. Y hemos valorado este ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía y vemos que esta consecuencia, afortunadamente en el caso de la tribu yaqui, no se ha dado una forma de represión tan directa como se ha dado en otras regiones del país, pero es muy probable que esta coyuntura inicie como se está dando en otras regiones del país, por lo que creo que no es tarde para expresar públicamente por lo que respecta a nuestra organización como Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y territorio en la que participamos hermanos Icots, más conocidos como Guaves, Vinizaz, más conocidos como Zapotecos, Isoques, que están en la zona de Chimalapas. Estresamos, decía, nuestra solidaridad incondicional con esta lucha, con este ejercicio de su derecho a la autonomía, a la libre determinación y queremos transmitirles hermanos el coraje, la fuerza y la solidaridad para continuar con ese derecho que es inalienable, el derecho que es un derecho al agua, el derecho a la defensa de su tierra y su territorio, que pues creo que nadie les va a enseñar cómo defenderla después de tantos siglos en que la han venido defendiendo con esta forma de organización propia que tienen en sus pueblos. En segundo lugar, quería manifestar mi opinión con respecto a esta problemática de que la tribu Yaqui hoy es una ilustración muy clara de las consecuencias que estamos padeciendo por la adhesión legislativa de los tres partidos políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República en abril del 2001. No, ¿a qué me refiero? A que no se reconocieron los acuerdos de San Andrés en la letra y en el espíritu como fueron firmados los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés se decían los acuerdos que los pueblos indígenas debiéramos ser reconocidos en la Constitución como sujetos de derecho público, no como sujetos de interés público, como finalmente quedó en la versión amañada que aprobaron en esa ley Bartlett, Ceballos, Ortega, los tres partidos políticos. Y entonces no queremos aquí abonar ninguna esperanza electoral por ningún partido político, al contrario, queremos denunciarlo y queremos decir que la lucha de los hermanos Yaquis tiene toda la razón y tiene todo el derecho y toda la legalidad, además de los elementos jurídicos cuyas disposiciones y resoluciones se están violando, porque la reciente reforma que también se hizo al artículo primero constitucional, que ahora reconoce como vinculatorios todos los elementos jurídicos legales de convenios internacionales, como podría ser en este caso el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o como podría ser en este caso también la propia Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas también en el pasado 2007. Entonces, compañeros, yo creo que hay que impulsar en el marco de estas nuevas reformas esta brecha que falta andar en lo que respecta a un juicio ante instancias internacionales, porque es evidente que ya están agotadas las instancias estatales y nacionales y que no se ha apelado a este carácter de los derechos como pueblos indígenas. Tengo entendido que los hermanos birraritarios, birrucucholes más conscientes del caso de Biricuta, acaban de ganar una suspensión hace dos meses por esta vía en territorios en donde no están directamente habitando, por el hecho de ser considerado patrimonio como centro ceremonial, como patrimonio cultural de la UNESCO, como centro donde realizan sus ceremonias, sus comunidades, San Andrés, Santa Catarina, etcétera, todos los pueblos yaquis que están en los distintos estados o que comprende la gran extensión de su territorio en donde habitan directamente sus comunidades, tienen otra forma de defensa por la vía de lo que podría ser la ley agraria y también las han ganado. Pero en este caso me parece sorprendente y creo que el contexto y las condiciones se dan para lograr, por esta misma vía, el reconocimiento del derecho indígena por la ocupación, el uso y el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación, como se expresa en el convenio 169, es el derecho latino y aquí, que estaría violando tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal. Entonces, compañeros, yo creo que es un, independientemente de la lucha, de la organización que tenemos que dar a nivel nacional, a nivel internacional, creo que es importante agotar esta otra opción, y hermanar estas luchas con las de los hermanos de Guerrero, con las de los hermanos de Oaxaca, con las de los hermanos de Jalisco, los hermanos de Michoacán, que desafortunadamente hemos, por la misma represión, tenido muchas dificultades para poder reunirnos en asamblea, como lo hemos venido haciendo desde el Congreso Nacional Indígena, pero creo que este sería un buen momento para sacar adelante esta lucha ante los medios a nivel nacional y a nivel internacional, me refiero sobre todo a los medios alternativos, ¿verdad? Y qué bueno que están aquí algunos de ellos, porque estamos, porque también hacemos este trabajo de comunicación. Y finalmente, compañeros, sí quería hacer un exhorto también para solidarizarse y buscar, si no la alianza, por lo menos la comunicación con estos hermanos jóvenes que hoy son un ejemplo de esperanza para nuestro país. Estos hermanos jóvenes que, como bien decía Mario, se están reuniendo hoy en la UNAM, yo creo que no se negarían a abrir un espacio mínimo de 10 o 15 minutos para dar a conocer esta problemática también, en un sector importante en el que hoy se reúnen buena parte de las universidades del país a deliberar sobre distintos temas de problemas nacionales. Estos son los comentarios que yo quería abundar en esta conferencia de prensa, aprovechando que hay compañeros del Congreso Nacional Indígena también por aquí, para que se tome en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si no hubiera alguna otra participación, por nosotros, nada más darle gracias por la atención y con el compromiso, pues, vamos a hacer llegar todos los argumentos y las evidencias que tenemos del desacato y de la violación a la constitución que han estado incurriendo de estas personas y, obviamente, también documentales sobre lo que está pasando allá en el tribunal. Muchísimas gracias por nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.